¡Li, Belote! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Mariana y el día de hoy vamos a ir a los mercados de Navidad. De hecho, bueno, vamos a ir a un mercado de Navidad que está en Siegburg. Y miren nomás qué hermoso está el clima alemán, ¿no? ¡Qué bárbaro! Aquí no hay tanta nieve, o sea, he visto que todo mundo pone sus posts con nieve, pero pues aquí la verdad no hay tanta. De hecho, aquí creo que ni hay nada. En Colonia todavía hay una poquita, pero aquí súper, súper, súper poquita. Miren, aquí hay un poquito más de nieve, pero todavía no es mucha, o sea... Bueno, sí, aquí ya es más. Esto es un adivino. ¿Vas a alguien? Significa el que dice la verdad. Y aquí te leen la mano, te leen las cartas, te leen el futuro, te dan las notas de ma... Ah, no, magia roja. Y maíz de maquí, que no sé qué sea eso. También les hacen novios, miren. Si quieren un novio alemán, ahí es la cosa. Miren, y este es mi famoso té de manzana con higo. Es delicioso, de verdad sabe delicioso. Lo tienen que probar si vienen. En todos los mercados medievales lo encuentran, pero en mi opinión, este es el mejor. Estamos aquí ahora como en una tienda de campaña tomando el Apfelfeige y el Magacuja... ¿Qué es lo que pasa? Magacuja mango. El Magacuja mango. ¿Quieres salir? No. Está súper bonito aquí. Oigan, me encanta este color de aquí del fondo. Está súper bonito. Y miren, tienen esta cosa aquí que te da un poquito de calorcito. No crean que mucho, pero bueno, algo de calorcito da. Oigan, cuando vengan a los mercados medievales... No, no, no. Es un malo. 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 Aquí en los mercados medievales me parece súper curioso que no te dicen las cosas como en Hochdeutsch, o sea, alemán estándard, sino que te dicen como en alemán antiguo. Ahorita a mi esposo le dijeron algo como... Son seis talen, que son un tipo de monedas, en vez de decirle son seis euros, ¿no? No sé. Yo la verdad no entendí, o sea que... Pongan atención. ¡Suscríbete al canal! Miren, vamos a comer una de esas cosas que se llaman Von der Sao. Que son unos puerquitos que giran y giran y giran. Y ahorita a un señor le acaban de dar una oreja del puerquito, pero son deliciosos. Miren, y vean como los papás le tienen que mover ahí al carrusel. O bueno, no sé si sean los papás de los niños o las personas que trabajan aquí honestamente, pero me encanta, me encanta, me encanta. Estos son como juegos para afuera de la casa. Y a mí el que me encantó fue este. Yo me acuerdo que en la escuela de mis niños había uno. Te subes aquí, o sea, como que en esta parte pones los piecitos y te columpia. También hay unos farolitos aquí por si quieren para su casa. Ese rosa está hermoso, pero el azul de ahí atrás... ¡Ay! Eso sería... Me encantaría tener ese. Y aquí tienen otras cosas como para que juegues también con la madera. No me pregunten, por favor, qué puedes hacer, porque la verdad no sé. Pero sabe padre. Estos son hand verma, pero son otro modelo. No son el típico de plástico de circulito, sino como uno más finito. Y pieles, 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 pieles. Y también les quería enseñar que aquí hay un escenario que a veces hacen como un show, pero lamentablemente a esta hora no hay nada. Pensamos que a esta hora habría algo porque es como la hora pico del mercado, pero no. No hay nada. Miren, aquí les preparan salmón a la flama. Mejor dicho, salmón ahumado. ¡Ay, qué rico! Y ahora vamos a comprar almendras que son súper ricas. Miren, mis ricas almendras garapiñadas. Son súper, súper ricas. ¡Liveloite! Y ahora sí ya vamos de regreso a Köln. Ya vimos el mercadito de Navidad. Como ven, es algo realmente pequeñito. Uy, vamos por un puente. Túnel, digo. Perdón. Siempre los confundo. Pero como ven, es algo pequeñito. No es algo tan grande. Pero de todos modos, vale la pena visitarlo en un dominguito. Así que si no tienen nada que hacer, son paseíos que valen mucho la pena. Y aparte de todo, pueden comer súper rico, como nosotros con nuestro fondrasau. Y nuestro té de manzana e higo. Y el de mi esposo de mango maracuya. ¿Es un toque mango maracuya ahora? Sí, es un mango maracuya. Bueno, ¡Liveloite! Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo súper, súper grande. Y ¡Chus! Ya no tengo pila.